La gravedad es algo tan extraordinario que la única explicación posible es que se trate de fenómenos de radiación. La radiación puede ser el único modo de explicar los recientes descubrimientos según los cuales la imagen sería como una placa de rayos X que revela estructuras internas del cuerpo. Ahora estamos viendo los huesos, los metacarpianos que son estos. Pero lo más sorprendente es que cuando nos movemos hacia la zona de la muñeca y vamos superponiendo la radiografía podemos identificar todos los huesos de la muñeca de la sábana de Turín. Vemos que los rasgos del esqueleto en la profundidad del cuerpo consisten en una especie de radiación de rayos X. Por eso opinamos que la imagen, en lugar de derivarse del contacto directo de la sangre y demás, está formada básicamente por esta notable y única situación de radiación. Si superponemos una calavera al rostro que aparece en la sábana vemos que se aprecian estructuras internas con notable claridad. Aquí observamos que lo que estamos viendo son las imágenes de los dientes. A medida que vamos alternando una imagen con otra vemos que en la sábana aparece los dientes con sus raíces y todo. Entonces, ¿cuál es la fuente de la radiación? Algunos investigadores opinan que también tienen la respuesta a esa incógnita. Creo que esta imagen quedó plasmada en la sábana debido a la transformación que tuvo lugar durante la resurrección. El cuerpo pasó de un medio a otro y al hacerlo dejó un retroceso de partículas de radiación tras de sí que marcaron la imagen de la sábana. Por eso también hemos conseguido el efecto tridimensional en otras cosas. ¿Qué causa este fenómeno? No lo sé. Y aún más difícil sería explicar cómo se obtiene esa energía de un cadáver. Nunca sabremos si la imagen que se ve en la sábana santa era la de Jesús. La fascinación que produce el lienzo en sí mismo es que nos vincula a todos con una muerte. Con la muerte de una persona. Esta sábana simboliza los grandes temas que representan la vida tras la muerte. ¿Hay un mundo después de la muerte? ¿Cuál es el significado de la sábana? No creo que sea esencial para la fe de nadie pero en el mismo capítulo 20 del Evangelio de Juan en el que se narra el descubrimiento del sudario en la tumba vacía también podemos leer las dudas de Tomás. Creo que en el siglo XX sigue habiendo mucha gente cuyos certificados de nacimiento espiritual son de Missouri. Es decir, que tienen que ver para creer. Lo que me ha llamado la atención durante todos estos años ha sido el misterio que la envuelve. Creo que en la sábana hay claves que todavía no se han revelado o que no son evidentes y claras para la gente que contará la historia de la Santa Síndone y de cómo se creó. Sabía que la gente me preguntaría si había vivido grandes experiencias religiosas o algo así así que me senté ante el lienzo a las 3 de la mañana y guardé silencio. No había nadie por allí. Entonces lo miré y dije bueno, ¿cómo te sientes? No, lo cierto es que no viví grandes experiencias religiosas. Pero una cosa que realmente caló muy profundo en mi mente fue contemplar la cabeza en comparación con el cuerpo. Su rostro tiene una expresión pacífica y serena a pesar de que el cuerpo había sufrido horribles tormentos. Una parte no encaja con la otra. Nuestro equipo pasó cientos de miles de horas estudiándola y después de todo ese tiempo al recordar que nuestro principal objetivo era determinar cómo se formó la imagen hubimos de reconocer que no teníamos nada. No podíamos responder a esa pregunta. La teología no debería entrar en conflicto con la tecnología. La razón jamás podrá probar la divinidad de Cristo. La ciencia puede exponer una afirmación teológica. Como mucho puede decir posiblemente este lienzo sirviera de su dario a Jesús de Nazaret. Pero la pregunta que planteó la teología es ¿Quién creéis que soy? Ningún laboratorio científico puede responder a eso. Todavía sigue correspondiendo al individuo revisar las pruebas de que dispone y decidir por sí mismo qué es en realidad la sábana de Turín. La sábana santa de Turín ha causado en mi vida una impresión más profunda que cualquier otra cosa. Durante más de 20 años absorbió por completo mi atención. Hoy por hoy aún no he terminado con ella y espero que siga siendo el centro de mis esfuerzos durante el resto de mi vida. Gracias. 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 Gracias.